Este tema es dedicado para ti, todos mis sueños y anhelos van por ti Solo por tu amor es que quiero seguir, solo por tu amor es que yo estoy aquí En cada sueño, cada historia, cada paso y en memoria llegas tú, eres tú mi amor, mi luz Sientes cada cosa que hay, cada misterio que habrá Confío en que eres mi luz y eres tú mi amigo Es que tú eres padre mío, la confianza que no tengo, mi amigo padre amigo, mi abrigo para el frío Mi eterno compañero y la luz para el camino, el dolor que no he tenido En tus manos lo has curado, todo el amor que tú me has dado, gracias, gracias padre aclamo Tu fui crucificado, solo me llevarás salvando, de las calles hemos salido, en tus manos lo he recogido Por eso yo te alabo, te alabo padre mío Cada sueño, cada historia, cada paso y en memoria llegas tú, eres tú mi amor, mi luz Sientes cada cosa que hay, cada misterio que habrá, confío en que eres mi luz, eres tú mi amigo Nada en el mundo que sea mejor que tú, no ves hermanos amigos, ninguno es como tú En las calles yo me paro, veo hacia el cielo azul, yo camino, tú me guías, no hay problema, eres mi luz En el asfalto reflejamos, reflejamos esa cruz, el trofeo me ha sacado, ahora estoy agradecido La gente me miraba como un caso ya perdido, ahora vamos a callarles, espero no fallarles Mi promesa es mi meta, son mis ganas de cambiar Es que a tu lado, papá, Dios, el mundo entero yo voy a ganar, yo voy a ganar Dilo, sí Eres mi apoyo y no lo dudo, en ti estoy seguro Mi padre amado me lo has demostrado y a pesar de mis errores conmigo has estado Te doy gracias por ser tú que me has conquistado Por ser tú que me has lavado, me has limpiado Y en tus brazos me has cuidado, me has guiado Gracias hoy es mío por amar a alguien tan complicado En cada sueño, cada historia, cada paso y en memoria Llegas tú, eres tú mi amor, mi luz Sientes cada cosa que hay, cada misterio que habrá Confío en que eres mi luz y eres tú mi amigo Jesús, sólo tú Jesús Mundo 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 Grer